Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva apertura en el canal. Bienvenidos a la apertura de esta edición coreana de Generations, del juego de cartas de Pokémon, que vamos a abrir el día de hoy frente a ustedes. La verdad que pudimos conseguir estos 10 sobres con la tienda amiga del Panteón del Juego, que como siempre está ubicada en Metro Mankewe, en la avenida Poquindo 5681, local 167, donde pueden encontrar gran cantidad de sobres de Pokémon, y sobre todo en ediciones como esta en idioma coreano. Son un poco más baratas que las normales, así que la verdad que para quienes sepan las habilidades y en definitiva todo lo que contiene estas cartas, sin necesidad de mirarlas, pueden utilizarlas, ya que son bastante económicas para jugar. La verdad que son el mismo arte, pero le cambia solamente como pueden apreciar el idioma. Así que los invito a pasar por donde mis amigos del Panteón del Juego. Acá abajo de todas maneras va a estar la descripción con el Facebook y la página web. Así que nada, la verdad que hace rato que ya quería abrir estos sobres Generations, que como pueden ver es un... El sobre tiene un arte completamente diferente al que conocemos nosotros. Es bastante kawaii. Como pueden ver, ahí está, parecido a lo de la Radiant Collection. Vamos a ver, y viene con 5 sobres. Con 5, perdón, 5 cartas, así que... Está bastante, bastante... Bueno, vamos a ver... Tendría que haber traído una tijera. Así es. Vamos a ver. Vamos a buscar una tijera, chicos. Ahí está, ya tenemos una tijera. Así que vamos, conseguimos una tijera a la velocidad de la luz, como pueden ver. Vamos a ver, a abrir el sobre tal cual. Ahí está, como pueden apreciar, trae un recordatorio, un cartoncito con peluches. Hay unas pantuflas ahí abajo, si es que se pueden ver bien. Las figuritas, los Monkole que le llaman, que venden allá en Corea. Y vamos a mostrar el sobre tal cual, está. Tenemos una carta de la Radiant Collection, que es Chikurita. Ahí está. Tenemos a Raichu. Está bastante lindo, y como pueden ver, tiene un holográfico bastante... Bastante kawaii, como le suelen decir. Tenemos una corona de flores. Ahí está. Vamos a guiarnos con ella. Mientras le podemos hacer poco. Ahí está. Nos quedamos con la corona. Ahí sí. Ahí ha quedado dormido. La siguiente es un Charizard. Ahí está, muy bonito. También de la Radiant Collection. Y la carta rara es un Dianzi. Ahí está. Tenemos a Dianzi de la Radiant Collection entonces, con nosotros. Vamos a ver qué más nos traen estos sobrecillos. Que vienen cargaditos a la Radiant Collection. De la edición Generations, que nos salió a nosotros. Así que vamos allá. La primera carta es un Sroomish. Tenemos un Swablu. Un Charmander. Dianzi, que ya nos salió. Y la última carta es un Slur. Puf, ahí está. Que sí, también esta venía. Nunca me había salido, la verdad. Pero la verdad es que está bastante... Y tiene un holográfico bastante... Bastante brillante. Vamos a quedarnos con él. Mientras abrimos el segundo sobre... El tercer sobre, digo. Ahí está. Vamos a dejarlo de este a un lado. Ahí está el cartoncito. Ah, pero este es diferente, ven. Ahí está. Tenemos un Flareon. Como pueden apreciar del otro entonces era diferente, quizás. Ah, no. También tenía un Flareon, así que da lo mismo. Vamos a girar el sobre. Tenemos un Sroomish. Un Swablu. Charmander. Oh, es el mismo sobre. Dianzi. Y un Swirlik. Nos salen dos sobres iguales. Con buena presión. Tenemos dos Dianzi. En realidad tenemos tres. Dianzi ya de la Rian Collection. Vamos a dejar un poquito los sobres abiertos a un lado. Mientras abrimos el segundo. Ahí está. Vamos con el cuarto sobre. Este trae... Ah, ven. Es diferente del arte. Los cartoncitos. Aquí tenemos la portada, el poster. Que promocionaba la temporada X y Z. Como pueden apreciar. Ahí tenemos a nuestro Arruna Infancia, como le dicen por ahí. Tenemos a nuestro héroe H. Con su H Greninja. Pikachu. Sigarden 100%. Y nuestro querido amigo Lyson. Así que vamos allá. Tenemos un Fletching. Un Gulpink. Un Bobbuffet. Un Floet. Bastante lindo. Que tiene una hoja aquí. Digo una hoja. Una flor muy linda. Y la carta rara es un Flareon. Ahí está. Excelente. La primera fular que nos sale de la Rian Collection. Tenemos a Flareon. Está bastante bueno. Lo vamos a dejar a un costado. Y vamos con el quinto sobre. De esta apertura de Rian Collection. De la edición Generations. Que nos salió a nosotros. Así que mire. Vamos a mostrarle el cartoncito. Que trae a nuestro querido y amado por todos. H Greninja. Ahí está. Pokémon Store. Bueno. Ahí está la página. Quien se va. Coreano. Y si no. Acá abajo tienen para que visiten también. La página. Vamos a. Tal cual a dar vuelta el. El sobre. Tenemos un Snorun. Ahí está. De la Rian Collection. Un Raichu. Un Snorubich. Un Frostlass. Y un Miaustica. Ahí está. Que vendría a ser la carta. Rara o infrecuente. Para nosotros. Del sobre. Así que. Está bastante bueno. Vamos con el siguiente sobre de la Rian Collection. Coreana. Lo giramos. Ahí está. Tenemos el que. El sobre que le hace propaganda. A Pokémon Shuffle. Como pueden ver. Bastante. Bastante propaganda traen estos cartoncitos. La verdad. A ver si los muestro al final. Vamos con. Ahí está. Nuestro. Quinto sobre. Sexto sobre. Tenemos un Fletching. Un Gulpine. Un Woboffet. Altaria. Ahí está. Que aparece en la portada del sobre. Un Floyd. Y Floyd es la carta final. Sé que me quedaba una más. Pero ahí está. Bastante bonito. Lo que afigo. Para quienes les gustan. Las cartas bastante brillantes. Que absolutamente recomiendo. Han dado. Esta edición. De la Rian Collection. En coreano. Vamos con los últimos cuatro sobres. Que nos quedan por abrir. Mientras. Le pido a mi asistente. Que me entregue. Códigos. Para. Ahí está. Vamos a dejarlos con. Miren. Como pueden apreciar. Está la. Familia. De los Charizard. De la Rian Collection. Que nos han salido un par acá. Creo que nos falta Charmeleon. Así que está. En cualquier momento nos. Nos puede sorprender. Y hace. La aparición. Vamos a dejarlo a un lado. Y antes de mostrarles. Este. Este. Es todo este sobre. Les voy a hacer. Entrega de un par de códigos. Para que los canjeen en el juego de cartas online. Así que. Ahí les va. Tenemos un. Booster de XI. Del base set. El que está acá a la izquierda. Y uno de Evolution. Así que chicos. Vayan a canjearlo. Ahí está. Como siempre los vamos a. Romper. Para que no se nos mezclen con. Los otros sobres. Y vamos allá. Tenemos la primera carta. Que es un Bobo Fett. Snorun. Un Raichu. Tenemos a Jirachi. Que no nos había salido. Ahí está. Y la carta final. Es un Wally. Ahí está. Bastante. Bastante kawaii. No nos había tocado. Así que está bastante bueno. Vamos a dejar un costado. Mientras busco mi tijera. Acá está. No me está haciendo foco. Ahí sí. Vamos a abrir. Abrimos entonces. El otro sobre. Vamos a ver que trae esto. El poster nuevamente. De la temporada X y Z. Vamos allá. Tenemos una corona de flores. Un Spur. Chicorita. Un Slurpuff. Y la carta rara es un DDN. Ahí está. Un DDN. Que es común para nosotros. Vamos con el penúltimo sobre. De esta Radiant Collection. Edición Generations para Latinoamérica. Vamos con la vuelta del este. Ahí está de nuevo el del Pokémon Shuffle. Vamos a pasar de él. Y vamos allá. Tenemos un Chicorita. Un Fletching. Un Gulping. Charizard. Ahí está el que les mencionábamos. Y la carta rara. Y la carta rara. Ahí está. Es un Zulix. Que tampoco lo teníamos. Así que. Bastante bueno. Vamos con el último sobre. A ver si nos sale algún Silvian. Sí, bastante bueno. Vamos con. Ahí está. Tiene. Bueno. El Chirin Ninja. Que ya lo vimos. Y vamos allá. Tenemos la primera carta. Es un. Ahí sí. Le hace el enfocito. Un Snorunt. Raichu. Es Rumish. Frostlast. Y cerramos con un Miaustic. Ahí está. Vamos a dejar. Nuestro querido Flareon. Que ha sido la. BD. Por así decirlo. De nuestra apertura. Vamos a poner. Los Dianzi. Que nos salieron. En conjunto con. Ahí está. Que no se focó. Los nuestros Dianzi. La verdad que es un Pokémon. Que me gusta bastante. Debe ser porque. Me gusta mucho la película también. Ahí está. Vamos a dejar. Nuestros chiquillos. Y a nuestro Wally también. Que ha sido uno de los pocos entrenadores. Que nos salió. Junto con la Corona de Flores. Así que nada. Para finalizar. Les voy a dejar estos dos últimos. Códigos chicos. De Ancient Origins. Y de Primal Clutch. Para que los canjeen. En el juego de cartas online. Así que. Apúrense. Quienes ven primero los videos. Y. Canjeen estos dos sobrecillos. Para. Su juego. De cartas online. Y. Nada chicos. Eso ha sido la apertura del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden pasar. A la tienda. El Panteón del Juego. Para encontrarse con estos sobre. Y muchos más en coreano. También tienen sobre en inglés. Y que si quieren. No. No hay nada malo. En que se. De repente adquieran uno de ellos. Así que. Quedan invitados. Acá abajo en la descripción. Va a estar. El link. Con el Facebook. Y la página web de ellos. Para que le echen un vistazo. Y nada chicos. Espero que les haya gustado. Déjenme. Abajo en la caja de comentarios. Qué cartas les gustaron más. Y recuerden que. Como siempre. Entre todos quienes comenten. Se sortean códigos para el juego de cartas online. Así que. Anímense a dejar un comentario. Eso chicos. Suscríbanse si no están suscritos. Denle a la campana. Para que sepan cuando subo los videos. Y canjeen los códigos rápido. Y nada. Pues los invito a dejar un like. Para que nos encontremos. En una próxima. Apertura. Con muchas más cartas Pokémon. Cuídense chicos. Y nos vemos. En un próximo video. Adiós. Un día más. Es un reto que hay que alcanzar. Depende de los dos. Lo que hay que hacer no es opción. Amigos somos ya por siempre.